Amárrate Amárrate Que me muera en el remolino De tu frenesí y tu candor Que yo te robaré Como un ladrón tu alma Dejándote sin nada Llevándomelo todo Y de algún modo Te quisiera amarrar a mí Amárrate de mí Emprégame de amor Amárrate de mí Emprégame de amor Amárrate de mi cintura Y no me dejes escapar por favor Amárrate de mí Emprégame de amor Esta noche tengo frío Y me hace falta tu calor Amárrate de mí Emprégame de amor Amarrame con cadenas Contigo vale la pena vivir Amárrate de mí Embrágame de amor Amárrate de mí, embriágame de amor Ven en el ego interior, embriágame de amor Y arráncame un suspiro Amárrate de mí, embriágame de amor Amárrame con tus besos, con tus caricias Hazte dueña de mí Amárrate de mí, embriágame de amor Solamente una vez yo te aprendí a querer Me tienes preso, linda mujer Amárrate de mí, embriágame de amor Amárrate de mí, embriágame de amor Te lo dije, amárrate de mí Sabra oscura, ven y apriétame Amárrate de mí, embriágame de amor Debes llevarme en tu pensamiento Para que sientas lo que yo siento Amárrate de mí, embriágame de amor Teresa, yo besaré tus manos Cupido, vino, llego temprano Amárrate de mí, embriágame de amor Amárrate de mí, embriágame de amor Gracias.